Pese a la lluvia en Moscú, centenares de personas se han manifestado este sábado para protestar contra el aumento de los controles sobre el uso de Internet impuestos por el gobierno. Las autoridades aseguran que lo hacen por motivos de seguridad. La oposición depende en gran medida de Internet para compensar su falta de acceso a los medios de comunicación. La marcha ha acabado con el arresto de una docena de personas.